La construcción de la institución educativa secundaria Rodolfo Diesel de la ciudad de Juliaca muestra importantes avances a la fecha. La obra tiene un presupuesto, según expediente técnico, de 7.360.856 soles y un plazo de ejecución de 10 meses, la cual beneficiará a más de 20 barrios y urbanizaciones y varias comunidades de la zona noroeste de Juliaca. En reciente visita de supervisión y seguimiento a la obra, denominada Instalación del servicio educativo de nivel secundario en la institución educativa secundaria Rodolfo Diesel del distrito de Juliaca, la cual consta de 6 bloques con aulas pedagógicas, ambientes administrativos, laboratorios, sala de uso múltiples, tópico, computación, depósito, archivo, sala para profesores, batería de servicios higiénicos, dormitorio de servicios de guarianía, patio de formación, rampa para discapacitados, galería de circulación, canchas deportivas, multiuso, cancha de gras sintético, áreas verdes, entre otros. El ingeniero Justo Vizcarra, residente de obra, mencionó que la obra tiene un acelerado ritmo de trabajo con el fin de cumplir con los plazos establecidos dentro del cronograma de obra al cual se están ajustando. El lugar donde estamos ubicados es el patio de honor, ahí está el patio de formación, donde diariamente van a alinearse los estudiantes. La parte deportiva queda detrás de los laboratorios, ahí va a haber una loza deportiva con gras natural y otra con gras sintético. O sea, dos campos deportivos. Dos campos deportivos, dos canchitas deportivos. Eso se va a hacer, bueno, vamos a tratar de hacerlo antes de la lluvia, ¿no? Porque ya se ven en las lluvias, vamos a tratar de conformar la subbase, la base, ¿no? Previas a la lluvia, ¿no? ¿Qué trabajo más estamos tratando? En este momento tenemos acá el aula de uso múltiple, en el cual estamos haciendo los arreglos para techarlos, ¿no? Eso podríamos decir como un, que sé, ¿cómo lo llaman esto? Un salón... Es un auditorio, un auditorio, un salón auditorio, bueno, que tiene su parte administrativa, una parte baja. Estamos justo en, digamos, este, haciendo el encofrado de las vigas que van a sostener. Es importante mencionar que el avance físico es del 60% y respecto al avance financiero, se está teniendo un avance paralelo al físico. El proyecto está siendo ejecutado bajo la modalidad de contrato indirecto a cargo del Consorcio del Sur y está orientado al mejoramiento de la prestación de servicios educativos en la ciudad de Guliaca con el objetivo de mejorar la calidad educativa y académica de los estudiantes. Físicamente estaríamos aproximadamente, aproximadamente, al 60%. ¿Hemos superado el 50%? Sí. ¿Y en el tema financiero, en general? En el tema financiero también vamos con ese monto. ¿Casi paralelo? Casi parejo, ¿no? Digamos, contando, digamos, los adelantos que se han dado para los trabajos. ¿Y esto cuenta todo de acuerdo al expediente técnico, tal como estaba establecido? Tal como tenemos. ¿Y a la modernidad, como se requiere, claro? Bueno, tal como nos han entregado el expediente técnico y, bueno, las... algunas situaciones que no estaban contempladas dentro de ellas, se están resolviendo, pues, con ayuda de la supervisión. Es que temas son puntuales, pequeños. No son incidentes, digamos, por ejemplo, en lo que se refiere a estructuras y demás cosas.